¡Suscríbete al canal! 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 traía con sabates como posible counter de reba si está creo que también valdría para para mal gusto más gente walker que esos dos equipos que he visto hay no y tengo algunos problemas reba así que sería problema entonces vamos a guardar la talla y arriba me queda por asignar a la test pt rex fin que eso no hay problema el de vídeo en véscar pero no tiene el atacón bueno y después listo vale vamos a empezar leo lo último charlie muchas gracias por esa suscripción muchas gracias por esos 15 meses aquí buenas carlos y tal cual te fuiste se me la lío con malicos si mi gas tiene la formación barata de verdad es verdad pero es que no hay más o sea no la única manera de que me deje libre una leyenda es que mande afra contra java pero no es en plan de 90% de afra contra java es 70 60 si me sale mal eso pierdo afra y acabo gastando la leyenda y afra es que ese equipazo entonces nada más me pongo por aquí por cierto ya como curiosidad en la música de ahí de fondo el log y de star wars han puesto unas cuantas canciones bastante guapas para que estos son de ahora que se llama como este es el tema de sabín pero han puesto también el el crédito de asoka muy muy molón una que se llama una de vader la venganza de vader creo con el tío con vader hablando y que son varias canciones cartas de amor para paz me estamos muy guapos muy bueno y comenzamos paréntesis que hago vamos a empezar con aunque con java sacar a windu ya de aquí porque es que me gusta demasiado ponemos el de revivir bueno vas trabe leer sí con fútbol o sea en 5 vs 5 afra confío en con como contra contra java porque además en si incluso si tengo miedo pues meto b2 y chao ya está con el b2 está hecho pero en 3 vs 3 no sea el otro día salió bien pero salió bien y lo de pase fatal si voy a buscar el porcentaje de victoria de ley de ley a de afra contra el java es del 58,7 por ciento es un ratio bastante azaroso entonces como tiene azar como realmente es casi la zona moneda al aire pues si puedo hacerlo si puedo evitar hacerlo pues evita hacerlo pero todavía no me quedo más remedio que hacerlo que hace de que hace la moneda salió caras salió muy bien pero perdido a donde igual buena pena bienvenido y aquí encima aquí con leyenda tampoco voy sobrado o sea hay veces que depende de cómo juegue la ella dejan a azúcar tiritando y si es tiempo de por favor no le peguéis 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 pero si le pegan todo el rato que no viene así sí que no hay problema yo siempre lo digo o sea los atacrones tendrían que hacer que equipos malos sean buenísimos del conjunto que ha salido ahora hay un atacrón de bose de bose no perdón de body rock no sé por qué hay un atacrón de body rock que me despierta curiosidad o sea no subiría podía reliquia 5 por probarlo pero es en plan de ostras tiene tiene buena pinta este atacrón o sea alguien que sea que fan de los tendentes de la parte gente hay de rock one puede decir es mi momento de brillar entonces pues bueno como el de chirrut que tenemos con su guerrera como el de bueno vídeo en vez carguerra en gran arena es bueno en gt es una tortura pero en una arena pues los mola un puñado eso y que a las ocho leyendas que hay en el juego pues le sumemos setups con valor de leyenda por los atabrones ahí ya pues bueno es como así como disfruta de gran arena es más si que si veis mi defensa o sea mi sin mi defensa mi forma de jugar con la cuenta principal que digamos que creo con la que juego mi leyenda siempre atacar o sea yo ataco con leyendas y defiendo con setups que es por tatacrones por omicrones o por lo que es bueno si tatacrones y omicrones son complicadas o sea malicos malgus star killer o sea son setups que vale tienen conters sin leyendas pero claro cuantos generales que hay bloques tienes cuantas trallas tienes son limitados los equipos entonces yo juego así con porque además puedo hacer más combates si jugase todo al revés o sea todas las líneas a defender todos los equipos a defender probablemente haría cinco combates y ahí se acabaría el directo ponemos este claro la parte la parte de los tentáculos de rock one no sé cuál es la parte del interrogatorio con los tentáculos que no sé bien que pintaba eso en la peli no sé cómo es decir que soy el único que se quedó un poco loco cuando vio la escena había borrosa tu memoria yo es que lo recordé el otro día cuando salió él cuando bueno todavía hace un par de semanas cuando hicieron él nos sacaron la tacron el conjunto de crones en reddit alguien puso lo de body rock y mencionó la escena del interrogatorio dije ahí es verdad la escena del interrogatorio siempre la olvido pero cuando la mencionan enseguida me acuerdo qué pena que tiene al menos no aguante el tortazo o sea ahí me falla no no tío no me escribes es que ahora me gusta hacer esquivar delante la definitiva lo cálcula bien ya está ya está tenía puesto el salvaguarda lo siento urco hay que compartir es que nada más es una cena que no entiendo o sea no sé dónde sale no bueno vamos a hacer el de ley ya con con java me ha olvidado de poner el sonido no tengo el contrapuesto momento 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 momento, 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 momento después cuatro combates por fin voy a probarlo con Lando ya que el tanque aquí no hace nada o sea, pasen del tanque entonces vamos a probarlo con Lando que tal funciona y Focus Dragon para ello voy a hacer esto porque quiero verlo indicado proteger a Leia darle contraataque además yo creo que así me cargó a droga vale a ver turno, 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 turno vale vale, así se tienen que morir uy uy mucho mejor mucho mejor bueno bueno porque así está y se cura un pelín no mucho pero bueno algo se cura si mejor potencia que que protección esto de todos modos muy justito eh yo sé que Mireia está está bonita equipada bonita de modificadores está muy guapa muy coqueta ella bonita 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 No creo que Yo creo que Tendrías que tener tantos detonadores Que moriría por el daño Del detonador pero muy reducido Hay matas por daño De ataque normal Los detonadores te valen para matar a R2 Y a drogan ¿Qué tal Blayde? ¿Cómo estás? Bienvenido Si hay algunos Pero mira, aunque es complicado El Gran Inquisitor En mi caso del nivel de Fulcrum creo que era Pero ahí me da igual Porque puedo reintentar todas las veces que quieres sin gastar tickets Son los eventos de leyenda que son una mierda Bien Aquí vamos a ir con El counter que llevo usando toda la temporada ¿Hay más? Si, si El R9 en el E ya se ha notado Se ha notado Tita, 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 tiii Me imagino que tendrá Ah, no, no tiene el death El 400 Así que tiene el death Duda Ahora está sonando La música del final De los criptos de Ahsoka ¿Qué tal Blayde? No lo sé No lo sé No sé si voy a hacerle todo Si, si Yo creo que si lo voy a hacer Espera que termine el combate Que eso es algo que tengo que O sea que en combate tengo que prestar atención A ver si A ver si Hemos anticipado Vamos a curarnos Muy bien Bueno, ese bloqueo No sirve para nada Pero si que voy a Ah, no, me he equivocado No, no me he equivocado No, no me he equivocado No pedí a esta cosa Vamos a ver el orden Tengo que Tengo que jugar defensivo Bueno, sí Nos ponemos un pelín más Vamos a dar rota Más curación Más curación Bueno, con esto Lo que me está costando Cargar la definitiva Ahora sí Pues no Tampoco me he desbloqueado Yo creo que si llega a tener El de ataque El El de ataque Yo creo que me ha reventado Ya Curación Curación Estoy con No me cago No Aquí Así Y Madre mía Venga Tiene que doler esto Uff Madre mía El Tellor Vader ¿Ves? El Renuel Lo voy a hacer Buena Buena compra No sé cuándo voy a hacer La guía de farmeo No sé cuándo voy a hacerla La verdad No lo sé Pero Tengo que estudiar Si vale la pena O bueno Si la hago Será algo pensado Un año O sea, rollo Empiezas Y esto lo que tienes que hacer En un año de juego Ya está Y realmente sería Actualizar la que está Ya en el canal Pues incluir a Mara Que creo que no estaba Cuando salió Quizá mover algún Personaje Que ahora está En Guerra Galáctica Y que valga la pena Pero algo así Yoda Hermitaño Yoda 5 estrellas Funciona bien Funciona bien Sí En los modos En los cuales Lo puedes incluir Para ir con Aquí vamos a ir Con Afra Porque tengo apuntado Afra Pero Es Afra ¿No? La otra opción Y la trae Y he dicho No trae No porque está arriba Afra De acuerdo Seguido En los años ¿Por qué ha jugado, tía? No, 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 no. ¡Vaya grito que pone que me te revan! Bueno, a ver si está arriba o detrás. está arriba está arriba, está Qui-Gon CLS, Tuskens y Ondo, bueno, algunos de los equipos que dije estaban, Malgus no está pero el resto sí es que los los omicrones de de 3 vs 3 de los droides no digo que sean malos, pero bueno, sí, son malos, que leches son malos o sea, ahora, fíjate que Afra va sin omicron en 3 vs 3 y tumba tumba cosas entonces, pero es por el datacron ponerlos cuando se vaya el datacron que vuelven a ser omis malos que ese es el tema o sea, poner un omicron en algo que vas a utilizar bueno, en este caso por lo que le queda al datacron bien, vamos a hacer el death cr y yo tengo reba también, no me acuerdo de eso y me voy a agarrar el datacron sí, sí, sí yo he perdido yo he perdido contra bt1 y triple cero en gran arena con el doble omicron ya lo sé pero no por eso ponerlo no por eso hay que ponerlo casi yo que sé por ejemplo ahí si de repente hay alguna setup complicada defendiendo y perdón sí, complicada defendiendo con un equipo le ganas y luego vas a ver el registro de porcentaje de victoria es del 5% o sea que has tenido la suerte de tu vida por eso voy a decir uy, súbete a este equipo por esa posibilidad no es muy a ver que el que suele recursos que los ponga, claro sin dudarlo bueno, mientras acá acaban con Cere voy a buscarlo es que el triple perdón el de bt1 es cuando bt1 o triple cero perdón amigo sus equipamientos se refrescan y ganan 30% medio de retorno vale un segundo que quiero una cosa sí para estar leyendo la única de triple cero bien es un 30% más la bonificación que tienes con la única de triple cero es un montón de medidor de turno puedes jugar turnos seguidos y de spammear habilidades y triple cero tiene que la tortura dura dos turnos que eso mola eso es lo que cuando salió el kitabilidad recuerdo que dije es que un turno de tortura es una poca cosa eso tienes que hacer un combo de jugar varias veces seguidas pero vamos o sea que aquí los dos omicron no no habrían hecho nada no hacían falta yo spammeé porque a veces la gente la gente muere bien sigo haciendo combates y luego vuelvo con el char vale tenemos la setup guapa de Gideon yo el otro día no sé cómo Raduz pudo ganar esto o sea cómo puede ser que en el desglose de la web salga que Raduz gana esto no tiene sentido alguno ninguno será por el datacrom con el datacrom no sale y sin datacrom si sale es que voy a tener que volver a probar reba dicho voy a hacer por aquí reba dicho traía sabat si estaba y que está aquí no le tocaba no le tocaba no le tocaba Siento con Sion, yo creo que palmo. Ahora hay que rezar para que Traya aguante todo lo posible, por favor aguanta Traya, no te mueras, no te mueras Traya, no te mueras Traya, aguanta Traya, vamos Traya, si caes tú, te acabo todo. Muy bien Traya, muy bien Traya. Toma, hasta luego. Toma, hasta luego. Toma, hace mucho que no uso esto. Mira. Traya haciendo de carrito, si, carrito de helado, Traya. Carrito estrella. Bueno, esto para Anakin. Por cierto, Sam, estás por aquí. Ahora que he visto a Anakin aquí. Me he acordado lo del tweet que pusiste en Discord de que mañana va a haber noticias de Star Wars. Y al final era una mierda de las portadas del 25 aniversario de las precuelas. Dije, no puede ser que para eso digan, lo anuncien así. Qué decepción, qué decepción. Y esperando un Kenobi Season 2, fecha de lanzamiento de mando, de la peli de mando. Yo qué sé. Un teaser de... Algo, algo, algo. 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 como equipo previo provisionales a provisional gen es que walker no protege en este gol que no que palmero todavía con este walker aunque aunque no era este no era este el auto tacron era el del insta kill era el del insta kill voy a dejar el de los tuscan para luego y tengo que intentar tirar lo que hay con alguna cosa que no sea tan hay hay den hay den hay de inversión hay de inversión que el otro día fue bien aunque lo pasó apriete culo falta de combate hecha todavía perder si no me perdió el rey con el de g 11 para cal que estés repíteme eso porque no me he enterado el sergio a capital que le da igual que haya conquista bt granadero que sea saca los eventos cuando salen napo es josué josué el otro día le iba a comentar en el gremio si vais a bueno si vais no siento yo no puedo ver yo no podéis ver todos vosotros si vais al top 1 de caiver pero es que hay gente que tiene pues un pg que no es acorde al al mes tan yo la verdad es que no ha buscado esto en reddit ni buscan youtube si alguien ha hablado de ello ni he prestado atención al chat si se ha comentado esto la verdad no sé si es algún tipo de book no sé si es un mal funcionamiento del sistema de caiver y de que se le sale la mano dando los puntos o si son cheaters la verdad chat no tengo ni idea también te digo que sinceramente me da igual o sea a mí que esta persona estas tres personas los que sean me imagino que serán todos los que están con tiene que haber algún escalón donde de repente esto los 50 no estoy llamando a mí realmente me da igual o sea yo no estoy compitiendo por ser top 1 y dentro en top 50 entonces no importa saben da igual supongo que quizás le molestará a los de mou cao patrol toda esta gente que es mega profesional pues esto le le está en un gremio de los invitados este esto pues sí que después molestar porque es en plan de ostras que yo tendría que ser número uno y hay aquí gente que no tendría que estar o bueno ahí supongo que no la gracia a mí me da igual diría que ojalá me emparezcan con alguien de ellos pero si usan cheats y ganando los combates haciendo trampas prefiero que no en rata el micro de aiden como el primero en tu cuenta hombre de los emicrones que hay el de aiden es muy bueno pero ya no lo recomendaría con el primero supongo que me iría con con palpatine la vida del líder de palpatine señor bol muchas gracias por esa raíz muchas gracias y espero que haya bien tu primer streaming y bienvenidos me pasa lo mismo con que de inmund y con el padroncito tengo que comprar es que llevaba como bueno desde que saliera desde que hacemos rote sin fragmentos de cam y ahora pues bueno desde que salió ordenó un poco más adelante y ahora creo que voy a tener que empezar a comprarlo qué tal señor bol bienvenido si es muy cantoso charlie o sea si son yo creo que pensar que no conozco la gente no sabemos quién está detrás de eso todo más de pensar que son cheats pero me parece raro que sigan ahí después de tanto tiempo que más esto yo lo voy a hacer más de la semana no sé no ya os digo no miraba nada ni en red y en youtube ni en el gremio no sean si alguien ha mencionado algo yo no me he enterado supongo que el hecho eso de que no esté el hecho de que no me afecte a mí directamente pues hace que no le preste más de atención o sea son cosas de la gente de arriba de los ricos que tienen ocupas en sus casas no es que la confusión tío y pi 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 ahora Tenía cegra y no me he pispado. Que le metas confusión, me cago en la mar. Otro. Usted está con... Madre mía. Ya me he empanado. Ya mi cerebro ha desconectado. Lolin, por favor, vuelve. Ahora. Bien. Qué guapo el sonido del blaster de Aiden. Bueno, el del soldado muere también, pero el de Aiden me encanta. Ya ha vuelto, ya ha vuelto. Hace un momento... No ha durado mucho. No ha durado mucho. A ver, tampoco era... No ha sido grave, pero... Madre mía. El lejón. ¿Tienes que se ha vuelto? No ha vuelto. 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 a Gideon sería Padme sin Gideon podría ser un Onty Hunters o un Dash Padme porque arriba tengo Finn, Rex So y el de Gideon vale, aquí pongo tanque o apoyo el disipar de Ahsoka el disipar de Ahsoka y el de Ahsoka es que tengo doble disipar que mierda o pongo a Windu mejor pongo a Windu que tengo puedo escoger a quien le pego y puedo reducir la salud así mejor sí, me acuerdo me acuerdo de los Tusken me acuerdo de los Tusken a ver qué hago me marcas al tanque tío a que no no prevalece mira tú qué bien a ver sec que no 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 sin ahora hasta luego ahora mano a mano yo creo que con el punto creo que con el punto ruptura me la acabé cargando si acierto algo bueno ya tengo 50 cargas necesito pegarle un tortazo a estos molones venga shak vamos shakti ahí está bien tusquens abajo reparente imperial arriba al final es guapo revan revan porque lo que me queda que es so gideon y el de rex en el de rex no voy a ir con revan o sea que si es que lo puedo gastar aquí aquí y y y y y y y y y Pues mira tú por dónde Mira tú por dónde La velocidad de este tío Es bastante alta Tanto que Ha jugado antes que yo Con jedis Que es que son rápidos Ah la story Ahí está Vale ya está Recupera salud Como se va el dinero de mi cuenta Del banco El hondo Sí, sí Es que hondo En tres veces es más complicado Porque no puedes ponerle el líder O pones un líder Que no es el Que más molaría No lo complementan bien Pero el 5 vs 5 Como te quedes sin equipos guapos para él O tengas que ahorrarlo Como estoy diciendo yo Pero es que gracias Bien Vamos a hacer el de Rux Meto Genera es que Wolker Que teóricamente No lo voy a utilizar Sí, porque A ver Contra esto Es que no me va a ir bien Y me queda Ah, y está el de Soh También arriba Está el de Soh Guerrera Arriba Que el de Soh Guerrera Bueno, pero también Es verdad que no está Ni con el datacrom Yo creo que no Debería de problemas De arriba No 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 Madre mía Uff Mato a cinco Bueno A ver Ahí está Perfecto Comandante Dopado Pero El que manda Es el general Es que el otro Bien Y Queda Soh Guerrera Sí Cositas tengo Cositas tengo Meto Tengo Tengo a este con el micrón Que ya no lo estoy utilizando Tepersus 3 DHSU Eh Das HanchiWi ¿Qué pasa? vaya piño que ame, tío oh, oh oh, oh bueno primera palmada de la noche si, tengo cositas tengo cositas que son cosas tochas lo que pasa es que esas cosas tochas no son para todo o sea, para lo que me queda ya acabo de perder un equipo bastante importante cls no me funciona contra remanente y con datos que no me va a funcionar o sea que vamos a ir con cls otro equipo que lo uso aquí o no lo uso y y y y y y Oh my god A ver, fucking desgraciado Deja de meterme, aumento en cementos Y mierdas, que quiero jugar con ZPO Paso de Bueno, estás en sigilo Y si te mato así, o de Vale Oh, oh, oh No, uy Esa ceguera me ha salvado Ah Me quedan Tuskens Y la remanente Como mierdas tiro Tuskens y remanente con lo que me queda Y que me salga la primera Si es que si es por gastar cosas hasta que sale algo Y encima creo que cuando Atacron que no sé ni cómo va Bueno, eh Primero el de Gideon El otro día el de Rados fue Fue desastre Pero claro Es que No está el de Atacron tocho Pero está el de Atacron bueno Queda con mi torre va aquí Es que Y claro, justamente la única parte que juegue con Radus contra el de remanente imperial El Mr. Focus perfecto A lo mejor fue mala suerte Pero si vuelve a ser Pero si juega siempre así Si ya palmo directamente En el primer intento aquí Ya me he echado mucha tierra encima de la granada En la ronda Entonces como aquí ya sé lo que pasó Y lo voy a probar otra vez Que puede que lo voy a probar porque esto sale mal Que no sea lo primero que haga Que Ahora no me acuerdo si se puede meter bloque de habilidad o no Si se le puede meter bloque de habilidad Vale, tú que me es medio de turno Ahí disipas Vale Disipas también Tengo que tener en cuenta eso Y también te enseguila Vale, arriba ha funcionado bien No sé si funcionará bien Si está con el Atacronto 8 Bien, Tuskens ahora Oh, vale Yo puedo que vaya a salir Vale Vale Ah, pero no hay de Atacronto Digo, no hay Omicron Si no Omicron Yo creo que Imperiosid Por muy de Atacronto que hay ahí Debería de poder Debería de poder, ¿no? Creo yo, ¿no? Sin Datacronto Sin Datacronto Sin Datacronto Sin Omicron Si no me llega No voy a hacer nada De lo que tienen que hacer Por el Data No hay un tortazo Ni hay nada Pues Tanta preocupación Tanta preocupación Bien, quedan naves Vale Leviatán con Tres refuerzos Ejecutor triple atacante Y negociador Vamos a hacer el clásico Que va a ser Quimera Counter Leviatán Buenas, Kotor Vale 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 Refuerzo el TIE Defensor Aturdimos Disipamos Disipamos No son todas las No son todas las cargas Me ha faltado la novena Vale Pero no pasa nada Porque con esto Lo quitamos De medio No, tío Me cago en la mar Vale No son todas las cargas No son todas las cargas Te grito De medio ¡Uy, uy, espérate! Vale, esto. Tenía las 40 cargas. Y la danzadera encima. ¡No! ¡Pero déjame acabar contigo! No voy a ganar a la primera esto. Ya la tengo a su mío. Quiero a ver si puedo despejarlo. Tengo un tercer refuerzo encima. Vale, esa se va a quedar ahí. ¡Uy! ¡Desviado! Vale, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Potencia 2. Bueno. Quizás con un poco de... no. Porque ahora va a jugar él. Va a dar refuerzo. Es que el tercer refuerzo sí que le va a venir bien ahora. Si es una cimitarra, verás qué gracia. Si no es cimitarra... Con un cimitarra. Ataca 10. Queremos hacer focus ahora mismo. Uf. Hola, pequeña. Estoy en un momento un poco tenso. Un momentito. Espera, espera. Si puedo quitarme al menos esta en segundo combate. Vale. Ya no hay más naves, por su parte. Y yo tengo la que hacer el triple ataque. Si... Para. Si tengo un pelín de suerte, quizás me la pueda cargar. Si tengo un pelín de suerte. ¿Va a ir a darme en el brazo? Me va a quedar a un toque. Oh. Ahora sí. Vamos. A ver, ¿qué quieres? Empiezo a dormir un rato. Venga, a dormir. A dormir. A dormir. ¿Qué pasa? ¿Por qué ha venido? Vale. Ahora hemos finalizado el aquí arriba y... Vale, ponemos allá abajo. Pero que no me pegues cabezazos. No me pegues cabezazos. Te estoy acariciando, ¿no? Pues ya está. Te acaricio y me dejas el brazo derecho tranquilo. Que lo uso para jugar con el ratón. Pero que con el... A ver. Que no. Es para rindir, sí. Pero no te das cuenta. Pues a ver si te voy a hacer. No le... Que la cabeza no me la levantes. Hay manera, ¿eh? O sea... No te acaricie más. No. No me dará nada. Si... Es profundidad. Pero me siento con duende. Me siento con duende. me siento con el duende y estoy casi palmo en toda la boca me ha faltado el duende el duende me ha hecho toma en la boca duende no florecilla es que no lo he pensado tranquilos que le viene asistido a kailo que va a cargarse pequeños fallos mis cálculos hasta luego que si, que si, hay duende, hay duende, duende con flores acaba de perder la flor el duende que ya me lo olía eso otra nave boba duende, por favor duende, por favor te viene de la casa yo creo que no llegue al 50 venga venga, ahora si no lo aturdido me quemo la leche bueno fue bonito fue bonito mientras duró uy tío puede ser más fácil vale haremos male polens aquí y profundidad para limpiar arriba porque si no la otra es no, no voy a hacer male polens arriba pasa no, a ver os voy a ser sinceros el perro me ha distraído me ha distraído me han puesto no veis la cara pero me han puesto ojitos aquí y yo ya no he puesto pensé en lo que está haciendo si no hubiese entrado con profundidad para ahí y aquí habría venido con malevolence que habría perdido el combate probablemente porque aquí seguramente lo pierda pero ya está perdiré a este y haría el otro la primera pero me ha distraído me ha distraído si la ronda la pierdo le puede dar la gracia a los traidores al perro no hay más ahora está bien que tuviese un poquito de suerte y el marcado fuera Anakin pero como como tenía que serlo pues no lo ha sido a ver maldito droide solo tienes que asistir ahí cargarte a Anakin y dejarme la ronda ya hecha bloc 1 Berg1 2 b 2 2 2 3 2 2 2 1 2 2 3 2 Madre señor Uy, todos los que van a jugar ahora Dame Que me va a dar, no me va a dar nada Ay, ahora puede que pierda por puntos Uy, es esquivado Cinco, no le pegue esa No quiero ver los puntos Espera, arriba primero Como pierda, mañana no lo come el perro Mañana no lo come el perro, ya lo digo Ostras, el perro se comió mi gran arena Nadie se lo creería, pero que lo habéis visto Lo habéis visto Vamos a pegar Tatiu y Boba Ahora amando Y no hay refuerzo que valga Lo mejor es que ha venido Me ha molestado Ha venido mendigando caricias Y se ha pirado O sea Es que tengo un perro un poco gato De esos que me dicen Ábreme la puerta y quiero salir Y cuando salen Me tocan la puerta para que le vuelva a dejar entrar O sea Es un exagero, es así ¿Queréis la cuenta? Ya que lo vais a ver 1713 Más 219 Bueno Solo tengo que ganar Si gano el combate gano la ronda Que sea la rada Tú es la que me salve Se tendría de quito No, tú Así 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 Quedan refuerzos Quedan 5 de refuerzo Yo le he mandado directo al pack Me están tomando nota Madre mía Si es que cuando me va a tocar jugar Estoy reventado Adiós el tanque Esquiva por tu madre Resistencia Para esquivar resistencia Lo mejor Vamos a pegarle A este Vale 45 Muy bien Esquivado La Come up Deja Fuera Te voy a dejar para el final Es gracia Esquivado Esquivado también Pero no como quería Esquivado Toma, te he esquivado Que piñazo le ha pegado, que le ha dejado tiritando Lo cargues, no puedo perder puntos No le pegues, esquivado, muy bien No, mierda, esa no la vi venir No Uff, que poco ha faltado Uff Por tres creo que hay Ah, por cuatro Buh Buh Uff 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 Uy, perdón Que soy Perdón, perdón Bueno, hoy ha pasado como al revés que la otra vez, era mayoría traidores y han ganado los leales, 10 leales, el que más ha puesto a favor es Funky con 11.000 y el que más feurdea con 30.000 en contra, qué sufrimiento de ronda, por favor, gratuito, gratuito totalmente. Ay, Raúl, qué tal, bienvenido, sí ha llegado pelín tarde, pero bueno. Qué poco ha faltado. Bueno, canaditas, espero que haya disfrutado este emocionante directo. Madre mía, mal. Tienes suerte, perro. Se quedas comiendo. Nos veremos el lunes con otro directo más. Cuidaros mucho, disfrutad el fin de semana. Gracias por vuestra compañía. Un besazo y que la fuerza se acompañe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!